Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Intralmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, 8 de marzo, no podía ser de otra manera, está con nosotros la concejal de Igualdad, en este caso de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paula Aláez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches una vez más, Rafa, encantada de estar en Intralmería y además un día tan importante para nosotros como el 8 de marzo. Hace una semana estabas con nosotros contándonos la multitud de actividades que se realizan con motivo de la efeméride del día de hoy, ahora haremos un balance de cómo han transcurrido, pero sabes que siempre comenzamos con temas y además temas candentes, COVID y Ucrania, la invasión de Rusia con Ucrania. Por un lado, COVID en la provincia de Almería, es verdad que bajan los datos con respecto a la jornada ayer, la jornada del lunes son 72 horas, son los recuentos de tres días, 600 y pico de personas que estaban contagiadas. En la jornada de hoy, 203 más o menos en la misma situación, 17 hospitalizados más, ninguna persona que ha pasado a la UCI, eso sí, lamentamos dos fallecidos más, 1.138 víctimas. Paula, esto suma y sigue. Qué pena que tengamos que seguir todas las entrevistas hablando de la pandemia, que no baja, que seguimos con personas contagiadas, que seguimos lamentando muertes de personas y bueno, el mismo mensaje contundente que hemos tenido desde el principio, prudencia, sentido común, mantenimiento de distancia, uso de mascarillas cuando haya aglomeraciones y lavado de manos, que tiene que ser ya una constante en nuestras vidas para siempre. Y ese es el mensaje. Y lamentar todas las personas que han fallecido, el COVID ha entrado en todas las casas, todos tenemos familiares o amigos que desgraciadamente han fallecido en esta pandemia y el mensaje tiene que seguir, como he dicho, de una manera constante y firme totalmente. Paula, y también, bueno, el tema de la vacunación, por no ser reiterativo en todas las entrevistas, pero vacunarse es fundamental, que haya personas que piensen que todavía no, esto no es la solución, cuando se está viendo que los que están muriendo, el 80% de los que están en la UCI y finalmente mueren, son porque no se han vacunado. Sí, pues tengo un conocido precisamente, la semana pasada cogió el COVID, me he enterado que no está vacunado y ya está en la UCI, con una neumonía. Y además con personas que tengan patologías previas, es que el COVID te lo... Y no es una persona de edad mayor, está todavía en una edad laboral y la semana pasada, así te lo cuento, estaba con el contagiado y ya me han dicho esta mañana que está en el hospital. En el hospital, queremos que pueda recuperarse. Por no estar vacunado. Es que esa es la historia, que pueda estar, que se cure lo antes posible, pero que por favor, que se pueda vacunar más que todo por él y también por todos los que le rodean, que son los que pueden contagiar. Paula, decíamos temas candentes, por un lado el COVID, por otro lado la invasión de Rusia a Ucrania, estamos viendo las imágenes dantescas que se están viendo en televisión, 1,7 millones de refugiados ya saliéndose, se está hablando hasta de incluso de 5 millones. Esta mañana el alcalde de Almería decía que si hace falta al abrir las puertas de Almería, Almería va a ser lugar de acogida, como siempre ha sido. Por supuesto que sí, Rafa, inicias el tema de Ucrania, que desgraciadamente tenemos que meter en nuestro tema otro tema también gravísimo y tengo que respirar profundamente antes de hablar, porque es durísimo lo que estamos viviendo, es una invasión que se está produciendo donde todos los estados, todos los países estamos apoyando lógicamente a Ucrania, excepto alguna excepción extraña y como bien has dicho, la ciudad de Almería y todos los recursos que el Ayuntamiento de Almería tiene los va a poner a disposición de todas las personas, de todos los ucranianos que estén en Almería o que vengan a refugiarse a nuestra ciudad, que ya han llegado algunos directamente por algunos familiares que tenían aquí y por supuesto que sí, yo también tengo los contactos de teléfono, estamos también en contacto con las organizaciones que están colaborando ya, que están institucionalmente bien organizadas y lógicamente poniendo todos nuestros recursos, todo nuestro apoyo en esta ayuda humanitaria en la que todos nos debemos de sumar. Y Paula, además esta mañana hemos visto al alcalde de Almería que ha hecho un llamamiento, porque mañana, y gracias también a la FEN, a la Federación Española de Municipios y Provincias, pues va a haber una macro concentración y te pido que hagas ese llamamiento a toda la ciudadanía para que mañana asista a las 12 de la mañana. Efectivamente, el Ayuntamiento lo ha hecho público, le ha dado difusión, para que mañana a mediodía, a las 12 horas, nos concentremos toda la sociedad en la Plaza Vieja para que con una voz única hagamos ese llamamiento a la paz, ese llamamiento al sentido común y a la cordura. Y bueno, también decir que el Ayuntamiento de Almería va a poner todos los recursos que tiene a su disposición para todas las personas que vengan a la ciudad de Almería a refugiarse, como ya han venido algunas personas, ayer lo decía el concejal de Economía y Función Pública. Fójolos. Efectivamente, que se está facilitando, lógicamente, el empadronamiento para que cuanto antes puedan ser beneficiados de la ayuda económica y de todos los recursos y servicios que podemos ofrecerle a estas personas. Hacer un llamamiento también a la ayuda humanitaria, nosotros estamos en contacto con las instituciones que a nivel internacional están en la zona para, lógicamente, como ciudad y como institución apoyar esa ayuda en todo lo que sea posible. Por supuesto que sí. Importante el apoyo, como no puede ser de otra manera, del Ayuntamiento de Almería a todas aquellas personas que lo necesiten y que puedan refugiarse aquí en nuestro país, en nuestra capital. Centrémonos en los actos de la mujer. El pasado martes contábamos de cómo iba a ser la cantidad de actividades que iba a haber. El acto central se ha celebrado en la jornada de hoy, a las 11 de la mañana, el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Almería, con las cámaras de Inter de Almería Televisión en directo, donde se ha hecho entrega de los galardones a ocho mujeres. Cuéntanos cómo ha sido ese acto. Sí, pues es una gala. Y en honor a esa gala, pues todos nos hemos vestido de gala esta mañana. Como no puede ser de otra manera. Efectivamente. Ahí tenemos las imágenes. Para el Ayuntamiento de Almería, pues es uno de los actos, o yo diría el acto institucional más importante en torno al 8 de marzo. Lo fue el pasado día 6, con la carrera, como importante por la cantidad de personas que participan, 1.300 personas en esta edición, y este acto importantísimo por la solemnidad que tiene y por lo que merecemos y damos ese merecimiento a esas mujeres talentosas, poderosas, que han destacado en las distintas categorías que se le han reconocido. Que las vamos a ir nombrando una a una en la trayectoria profesional a Aurea Martínez Navarro. Sí. Una mujer que destaca por su trayectoria profesional, como decíamos hace unos días. Una mujer que fue la primera en acudir a ese atentado de las bombas nucleares de Palomares. Ahí la tenemos en las imágenes. Además ha sido la que ha leído el manifiesto. Sí. Ella ha leído el manifiesto porque le correspondía a la mujer que fue galardonada el año pasado en la categoría de comunicación y difusión. Siempre la mujer galardonada de ese año es la que lee el manifiesto al año siguiente. Pero tenemos que lamentar el fallecimiento de la galardonada del año pasado que estaba ya con una enfermedad bastante avanzada. Y bueno, hoy también le hemos rendido ese homenaje muy merecido y por eso ha sido Aurea porque este año teníamos dos periodistas y entonces me han dicho, bueno, pues Aurea sería la que ha leído el manifiesto. Por ir un poco rápido, solidaridad a María del Mar García Beltrán, Deporte y la Unión Deporte de Almería Femenino, lucha por la igualdad a Maribel Ramírez Álvarez. Comunicación y difusión María Jesús Recio, que es la que decías, la siguiente periodista que ha sido periodista también. Investigación Josefa Masegosa, Emprendimiento Susana Márquez y Cultura y Educación María Dolora Espeña. Efectivamente, mujeres todas merecedoras de este reconocimiento. Ha sido un acto muy emotivo. Las palabras que ha dicho cada una de ellas no han emocionado a todas las personas que estábamos allí y la verdad es que el salón de pleno estaba con el aforo al máximo. Todas las autoridades que han ido, la representación de las instituciones, que eso lógicamente agradecemos también porque le están dando un respaldo a un acto que el Ayuntamiento es para nosotros muy importante. Y bueno, ya pensando en el del año que viene. Efectivamente. Pensando en el del año que viene. Continuamos porque son muchas las imágenes que queremos recordar de cómo han sido estas actividades. Lo importante, la participación, se puede decir, porque desde el pasado día 4, que fue cuando se comenzaron con las actividades, la primera de las imágenes que vamos a ver ahora ha sido la de Agen Femenino. Esa conferencia que hubo, ya se notaba como en el Museo de la Guitarra había cantidad de gente. Sí, así es. Además, así nos comentaba la Asociación de Jóvenes Empresarios, que de todas las ediciones que han hecho del proyecto Agen Femenino, este ha sido el que más participación ha tenido. Y bueno, nosotros nos ponemos a disposición de la Asociación para este proyecto, para futuras ediciones que quieran hacer. Nos tienen a su disposición porque tenemos también que poner en valor la valía y valga la redundancia de mujeres empresarias que están destacando con su esfuerzo, con su talento, no por ser mujeres, sino por su seriedad, su constancia, su tesón, como fue el caso de la historia que nos contó María Dolores Morales, la cofundadora y directora general de BioSabor. Y bueno, a todos la verdad que también nos emocionó su historia, las dificultades que se ha encontrado, cómo ha tenido que partir de cero y empezar de cero muchas veces, que también hay que saber caerse y volverse a levantar. Y nosotros estaremos siempre poniendo en valor todas estas actividades. Eso se llevó a cabo el pasado día 4. El día 6, todos los viernes, empezó el primer viernes con esas masterclass que durante este mes vais a llevar a cabo. Sí, todos los viernes del mes de marzo vamos a continuar con esta masterclass que por medio del flamenco y de su fuerza queremos empoderar a las mujeres. Hay que decir que el viernes por la tarde amenazaba lluvia, estaba el cielo... Sí, encapotado totalmente. Y a pesar de la lluvia que caía en Almería, que para nosotros algo inusual, hubo mucha participación. Así es que estamos convencidos y convencidas que en las próximas ediciones a las 5 y media de la tarde, todos los viernes, vamos a tener más participación. Y también las personas se divirtieron, que... Ahí también te vemos a ti, también, dándolo todo. Yo me arranco con facilidad. Con facilidad. Sí. Y bueno, pues estaba allí y dije, bueno, y por qué no... Oye, además se ve que la gente también la participación... Y por qué no voy a participar yo también, si soy una mujer... Totalmente. ...como las demás. Claro que sí. Y también femenina y feminista, las dos cosas. Y feminista, las dos cosas. Las dos cosas. Y bueno, pues yo me reía, ¿no? Porque me hacía muchas gracias y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Herrera, la que ella está llevando estas masterclass. Y bueno, pues además se hace en la calle, se le da visibilidad y las personas... Y luego también la gente cuando está viendo que están bailando también se pegan y se ponen un poco ahí también a aprender. Tenemos ganas de participación, tenemos ganas de actividades, tenemos ganas de cosas buenas. Lo que tenemos cosas buenas es lo que pasó el pasado domingo. Ahí sí que hubo gente, esas 1.300 personas, que es lo que permitía en este caso el aforo que se había puesto, por la que no hubiera ningún tipo de problema, en la novena carrera de la mujer. Sí, efectivamente. Qué bien salió la carrera, ¿eh? Ahí te vi a ti. Sí, ahí estábamos. Con tu niña y muchas caras conocidas que vi. Y la verdad es que también nos acompañó el tiempo, porque había amenaza de lluvia y salió un sol maravilloso para darle luz y calor a tantas mujeres y a tantos hombres que corrieron con una meta única que es la igualdad, es nuestra meta. Y en los límites estaban puestos, lógicamente, por la organizadora, 1.000 dorsales para adultos, 300 para menores, agotados, un día de convivencia, un día en el que la gente se lo pasó muy bien, donde hubo baile, hubo actividades para nuestros peques y muy ilusionados de volver a hacer esta carrera después del parón que tuvimos que hacer el año pasado. Una carrera que no olvidemos que tiene un carácter reivindicativo, porque celebrar el Día de la Igualdad significa recordar las desigualdades que, desgraciadamente, seguimos las mujeres padeciendo y viviendo nuestro día a día. Queda mucho camino por recorrer. Hay que hacer un llamamiento también al respeto, el rechazo a la violencia de género, al abuso. Son seis mujeres las que llevamos ya, en estos datos tremendos y terroríficos, seis mujeres que han fallecido en lo que va de año. Ni una mujer más muerta. Respeto, tolerancia y ese es el camino en el que tenemos que estar continuamente. Esto tendría que ser un día de fiesta, pero hay que ser realistas y hay que lanzar estos mensajes desde el respeto, que por eso también estamos trabajando en las bases, en la educación y en el lema de nuestra campaña de este año que dice, trabajamos hoy para la igualdad de mañana y hemos visibilizado niñas. Tenemos que trabajar hoy para que esas niñas tengan las mismas oportunidades cuando sean mujeres del futuro. Y además, todo lo recaudado en esa carrera también se va a destinar a un fin bastante importante también. Sí, siempre hay un carácter solidario y durante otros años se ha destinado también a asociaciones que hacen una labor muy importante, como las asociaciones que trabajan con las mujeres que son víctimas de trata con uso de explotación sexual. Y bueno, este año la recaudación ha ido para la Asociación de Mujeres Cooperativistas en el Agroalimentario, GEA, que está haciendo una gran labor porque está visibilizando a las mujeres, lo decíamos el otro día, en un campo que está totalmente masculinizado, que es la agricultura, y ellas están consiguiendo que las mujeres estén en los equipos de dirección de las cooperativas y es importante, si dirigen solamente y piensan solamente los hombres, pues van a pensar en masculinos y hay que pensar en igualdad. En igualdad. Y por terminar, penúltima cosa, penúltima imagen que vamos a poner, lo que aconteció en la jornada de ayer tarde, porque todas las instituciones, todas unidas por la igualdad, iluminación de color violeta morado, las fuentes de la capital almeriense en la jornada de ayer y durante esta noche, que también van a estar encendidas. Sí, esto es un proyecto que nos ilusiona muchísimo, que lo hemos hablado ya en alguna ocasión, Almería Unida por la Igualdad y Almería Unida contra la Violencia de Género, un proyecto que nace de la mano de la Universidad de Almería, de la mano de Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, que hoy precisamente ha recibido un galardón en su lucha por la igualdad, precisamente por ser la mujer que ha tirado para adelante con este proyecto, en el que todas las administraciones, me parece importantísimo, todas las administraciones de todos los signos políticos, estamos juntos en una foto. Eso es muy importante, Rafa, porque si los representantes políticos nos dividimos, ¿qué mensaje es el que estamos trasladando a la sociedad? Y yo quiero aprovechar este momento que me das, que me dais, porque esta tarde habrá una manifestación en la calle por el 8M y hay dos manifestaciones convocadas con itinerarios diferentes en el que no se encuentran unos con otros. Y bueno, yo hablaba con una persona que está vinculada o muy bien relacionada con este movimiento feminista, del que yo también me considero feminista, porque he sido feminista toda mi vida. Y la verdad es que nos gustaría que hubiera una sola voz por la igualdad. Porque si los representantes públicos y políticos estamos saliendo en una foto juntos, delante de una fuente de color violeta, y esta mañana hemos estado en el manifiesto que se ha leído también en el Instituto Andaluz de la Mujer, a mediodía, donde ha estado el subdelegado del gobierno, donde ha estado la Junta de Andalucía, donde había varios grupos... Si las instituciones pueden, ¿por qué no puede la sociedad civil? Efectivamente. Entonces yo haría ese mensaje a las personas responsables para que hagamos una única manifestación por la igualdad. Las mujeres unidas reivindicando nuestros derechos y la igualdad y no en dos itinerarios diferentes en una ciudad como es Almería, en fin, donde no se encuentran ni coinciden en ningún momento. Creo que ahí hay trabajo para hacer. Había que hacérselo notar y ver qué es lo que pasa, porque hay dos concentraciones. No hay organizaciones feministas, pero es que todas las mujeres que estamos en esa manifestación somos feministas. Y aunque cada uno pueda tener su ideología o más, pero al final tenemos que estar todos juntos. Todos juntos, pero no revueltos, como se suele decir. Y eso es un llamamiento importante y un mensaje que tenemos que trasladar. Ahí queda. Y he querido dejar para lo último, por el tema también, como es concejal de familia, igualdad y participación, la inauguración esta misma mañana, a las 9 de la mañana, de lo que es ya el tercer, el centro de la mujer en Los Molinos, que estaba esta mañana allí inaugurando un centro que se ha quedado precioso. Sí, porque el edificio en sí ya es precioso, de nuestro arquitecto que tantos edificios nos dejó, el Angle. Y bueno, el edificio ha quedado espectacular porque se ha puesto en valor y se han recuperado y mantenido todos sus materiales en sus orígenes, en sus maderas, se ha respetado el suelo hidráulico, que se ha hecho un dibujo en el suelo, está todo recuperado y bueno, está precioso. Y con esa disposición que este edificio nos ofrece, vamos a sacar, son varias salas en tres plantas diferentes, ahí estamos viendo en esta imagen lo que es el área infantil, porque los centros de la mujer también permiten la conciliación para las mamás, los papás y los abuelos y las abuelas. Y bueno, habrá actividades para trabajar lo que es el tema de salud, del cuerpo físico, también todo el tema de salud mental, talleres de autoestima, talleres que lo imparten psicólogos, lo que es el tema de gimnasia. En un principio se han puesto en marcha los talleres que más éxito tienen y más demanda tienen los otros centros de la mujer, aunque nosotros hemos mantenido una reunión con todas las asociaciones de vecinos y de mayores para dar a conocer el centro y estaremos siempre escuchando a los vecinos y a los usuarios, que es lo que tenemos que hacer. Y en función de sus necesidades también y de sus peticiones, pues irán desarrollando estas actividades. Me dicen los técnicos que trabajan allí que cuando podamos tener a pleno rendimiento sin las limitaciones de aforo que ahora mismo tenemos que tener por la situación de pandemia en la que todavía estamos, van a poder pasar por ese centro entre 600 y 1000 personas todos los días. Imagínate el uso que se le va a dar y la cantidad de personas que van a poder disfrutar de ese centro, donde también podríamos informar a los vecinos de Los Molinos de los servicios que hay en el ayuntamiento, si necesitan algún teléfono de contacto, información, donde se le va a dar también unas guías de servicios a nivel de mayores, a nivel de mujeres. O sea, que va a ser también un punto de información para el barrio. Por terminar, simplemente, de pasada, el próximo día 10, por recordar un par de actividades más que quedan en esta semana. A las 11 de la mañana, ese tercer concurso Intercentro Dale al Arte por la Igualdad en la Escuela de Artes. Y para el viernes 11, a las 9 de la mañana, en el Ecelia Viñas, charla de emprendimiento femenino en el sector agro-turístico. Sí, actividades en las que estamos todavía pendientes de realizarlas, que estamos seguras, que va a ser, digo, segura por la mayoría de las mujeres que estamos trabajando en el área, somos mujeres, es un hombre que tenemos allí, va a salir muy bien. Y donde se está trabajando con la gente joven, se está trabajando en los centros educativos, importantísimo, Rafa, importantísimo trabajar en la educación, que es la base de todo. Importante también esta semana, clausura, el próximo jueves, hablando de jóvenes, ahora pasamos a los poquitos mayores, envejecimiento activo, el programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Almería, que es como su colofón, una merienda que tenéis, habitualmente se hace así. Sí, porque dentro de lo que es la parte de familia, el área de familia, están las asociaciones de mayores, trabajamos con el colectivo de mayores y hemos estado desarrollando con el colegio de enfermería, unos talleres de envejecimiento activo que se llama, que se han hecho en seis zonas diferentes. En la primera edición se hicieron en los cuatro centros de servicios sociales y en esta ocasión lo hemos hecho en seis centros, nos lo hemos llevado a los barrios, lo hemos sacado de los servicios sociales y nos lo hemos llevado a los barrios. Se ha estado impartiendo en las 500 viviendas, en piedras redondas, en la cañada, en el para clausurar todas estas sesiones que hemos estado dando de temas que son de interés para nuestros mayores, que los define el propio colegio de enfermería como expertos que son, para clausurar estas actividades, pues vamos a merendar. Vamos a tomarnos una merienda que ahora podemos hacerlo. Ya lo hicimos en la primera edición y es algo que también les da vidilla a todos nuestros mayores. Además, el unirse, el verse también, que aunque estemos con más caridad, pero pues ya, como tú bien comentabas, ya hay ganas de unirse y de juntarse. Y ya preparando la nueva edición de los nuevos talleres de envejecimiento activo, o sea que es que no paramos. Y preparando también... Eso es lo que te iba a decir, porque el 8 de marzo, se me parece que ya termina la actividad, no, ya estamos preparando lo que va a venir en noviembre. Efectivamente, pero entre tanto vamos a sacar ya todas las actividades en torno al pacto de Estado, los fondos para las entidades locales del pacto de Estado, donde también vamos a contar este año con el Cultural Fest, para que en ese potencial que tiene la cultura, donde pasan tantísimas miles de personas, vamos a tener allí nuestro mensaje de igualdad, de rechazo contra la violencia de género, donde vamos a impartir cursos para mujeres que han sido víctimas de trata o un uso de explotación sexual, para ayudarle a encontrar un puesto de trabajo. Donde vamos a hacer también una campaña muy potente en rechazo contra la violencia de género. Y todo eso irá enlazado, irá encaminado hacia el próximo 25 de noviembre, donde volveremos a sacar otra campaña con otras actividades, o sea, que vamos enlazando todo el año sin parar. Así es que espero que me llames y podértelo contar con detalle. Sabes que tienes las puertas abiertas siempre aquí. No quería marcharte, no quería que te fueras sin nos contar también. Hace unos días se celebraba la gala 25 aniversario de A Toda Vela y el Ayuntamiento de Almería recibía un premio por el apoyo que da el Ayuntamiento de Almería, como no, a Toda Vela. Sí, un reconocimiento del que quiero dar las gracias, que ya lo hizo el alcalde de manera personal. Y bueno, el Ayuntamiento de Almería está volcado con todas las asociaciones que trabajan para las personas con discapacidad en mejorarles la vida. Y nosotros ayudando a las asociaciones estamos ayudando a todas estas personas. Y tengo que dar las gracias a Toda Vela por ese reconocimiento y entregados con todas las asociaciones. Y tengo que decirte, Rafa, que son muchísimas las asociaciones las que me dicen y las que están agradecidas con el trabajo que estamos haciendo el Ayuntamiento con cada una de las asociaciones, con la entrega que tenemos, cómo las visibilizamos, el edificio ALMA. Que hablamos, pero lo dejamos aparcado para una entrevista monográfica, solo y exclusivamente de ALMA, cuando se vaya acercando la fecha de esa inauguración. Sí, el Espacio ALMA, que es un proyecto importantísimo y pionero del que nos tenemos que sentir orgullosos. Y todo eso viene gracias a un compromiso. Viene estando cerca de las personas, escuchando a las personas. Y bueno, el otro día lo vimos en esa gala preciosa que hicieron. Y desde aquí quiero darle la enhorabuena a todas las personas que estuvieron detrás de esa organización en una gala muy bonita. Y bueno, y en el Ayuntamiento de Almería estamos sensibilizados porque somos humanos, porque trabajamos por y para las personas. Paula Lainez, concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la ciudadanía almeriense. Encantada de estar siempre en Interalmería. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches, Paula. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos los más que a los que a desearles que pase una vez.